Cuánto hemos cambiado, bajo un mismo sol y el mar como estandarte, nada es como ayer, cuánto hemos cambiado. En 1967, Aretha Franklin lanza el tema más famoso de su carrera. Su versión de Respect es un himno del feminismo mundial y un tema que hace bailar hasta el más soso. Mi madre siempre la ponía de fondo cuando cocinaba. Decía que así le salía con más sabor la comida. Quizás sea porque el mismo año en el que la reina del sol le ponía sal a la música, en La Palma se creaba la Salina de Teneguía. La historia de la Salina se remonta a la época de los guanches. Los primeros pobladores de Canarias usaban esta reliquia natural para mantener sus alimentos en perfecto estado. Posteriormente tuvo tanta importancia que fue durante un largo periodo el salario de los trabajadores. Supongo que en ese entonces lugares como este tenían que ser vistos como una sucursal bancaria. La Salina de la Punta Sur de La Palma es la última que se construyó en Canarias. Tres generaciones de una misma familia han sacado adelante este rincón. Todo comenzó con don Fernando Hernández, que como recuerda su familia, su testarudez hizo posible la Salina actual. Los comienzos fue por una idea, mi padre subió la idea de la construcción de esta salina, sentado en un banco en la Alameda. Un día se reunieron allí con un grupo de amigos y le dijo, ¿por qué no vamos a un caliente que allí al lado del faro podemos hacer una salina? Además es la zona ideal porque es la zona más de sol, que es el sur y además de mucho aire. El 85% de la sal consumida en Canarias es de origen mineral, no marino. La sal es siempre natural, sea cual sea el proceso de extracción. En Canarias llegaron a existir más de 60 salinas, en su mayoría localizadas en las islas orientales del archipiélago, de las que hoy en día solamente perviven unas pocas. Las supervivientes se encuentran protegidas por su interés arquitectónico, como bien de interés cultural, o por su interés natural como espacio natural. Lo que no ha cambiado a lo largo de estos años es la forma en la que trabajan los salineros. La recolución se hace como aquello tiempo, con un hombre con unos rastrillos y la pala son la herramienta de trabajo. Es un trabajo bastante pesado y duro, ¿no? Una que está trabajando con unas condiciones de al sol todo el día, que te quema y los pies de metido dentro del agua salada. Nuestro producto, la sal, la isla de La Palma, los palmeros, la han aceptado de una forma extraordinaria. Ellos son los que han obligado a que las salinas continúen estando aquí y todavía estén en producción. La salina de Fuencaliente ha saboreado tiempos complicados. En la década de los 90, con la importación del producto de Tera Península, la producción se vio infravalorada en el mercado. En ese momento pusieron en marcha la elaboración de sal fina, adquiriendo la maquinaria necesaria. Fueron pioneros en la producción en Canarias de esta sal, poniéndola en el mercado a finales de los 90. Luego llegarían otros productos como la flor de sal y la puesta en marcha del restaurante. Bueno, a finales también de los 90, segunda generación, mi padre también pasó por un momento delicado, donde estuvo a punto de abandonarla, pero nos reinventamos a partir del 2005, sacando al mercado un producto como fue la flor de sal, un producto de alto valor gastronómico, haciéndonos un hueco en el mercado europeo, sobre todo en el mercado alemán, lo que hizo que la rentabilidad de la empresa se recuperara y que hasta la actualidad sea sostenible, que se mantenga. Hemos visto que el turismo tiene que ser un elemento también importante en el desarrollo de la empresa, más que nada porque se ha convertido las salinas en un lugar de visita casi obligatorio en la isla. Y nada, lo que hemos pretendido es que esas casi 300 personas que nos visitan diariamente, pues ofrecerle un servicio adicional, como ha sido el restaurante temático El Jardín de la Sal, que continúe funcionando al 100%, y sean actividades turísticas y desarrollar nuevos productos, sean los elementos que ayuden a mantenerla durante más generaciones. La salina de Fuencaliente es el ejemplo de que mantener las tradiciones es una labor que necesita trabajo, esfuerzo y tozudez. Gracias a la sal, durante varias generaciones, muchas familias canarias han conservado sus alimentos. Paradójicamente, la industria de ese oro blanco estuvo a punto de echarse a perder. Los salineros han puesto sabor a nuestras islas y gracias a su esfuerzo, aún hoy podemos darnos el gusto de disfrutar de la sal.